Mi siguiente invitado, es abogado, Gustavo Cerrut, es el director de los Archivos Nacionales, que bueno, ayer era el cumpleaños de Simón Bolívar. ¿Está bien que en Panamá hay un documento original firmado por Simón Bolívar? ¿Quiere verlo? Gustavo, bienvenido. ¿Dónde está? ¿Dónde está y cómo verlo? Bueno, el documento fue restaurado dentro del laboratorio del Archivo Nacional. Casualmente ayer estaba viendo la imagen que teníamos de... Sí, que la subista a redes. Exacto, que la subí hace dos años y el recordatorio me salió y la vimos. Un documento histórico fundamental para la nación, porque al final era una orden de Simón Bolívar para atacar a Panamá, porque todavía Panamá era un lugar realista. Y habían mandado a Juan de la Cruz Morgión para que fuera hacia Venezuela. Entonces, es interesante toda esa historia que podemos encontrar y rescatar dentro del Archivo Nacional. Y para eso, bueno, efectivamente queremos hacer la actividad del próximo sábado 27 de lo que es las puertas abiertas. Puertas abiertas en un edificio que también es una joya. Exacto, fue un edificio construido bajo la dirección del presidente Porras en 1924. Estamos próximos a cumplir 100 años el 15 de agosto. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y permitirle a los ciudadanos que puedan conocer esta joya arquitectónica, que fue diseñada y construida por Leonardo Villanueva Meier, que entre otras su obra... Que es como ahora todas las grandes edificaciones del Cacombe. Bueno, el Palacio de las Garzas, por ejemplo, fue remodelado por él y... Y el Ministerio de Gobierno de Justicia también. No, el Ministerio de Gobierno de Justicia no. Ese fue otro periodo previo, que se construyó con el Teatro Nacional. Exacto. Y lo importante de este recorrido que puede hacer el ciudadano, vamos a estar desde las 8 hasta la 1 de la tarde, 8 de la mañana, 1 de la tarde. Vamos a permitirles ver dentro de una sala en honor a Villanueva Meier, una exposición que tenemos con la Embajada del Perú en conjunto y al mismo tiempo tenemos la... La Embajada del Perú está de aniversario el sábado. Correcto. Entonces, nosotros tenemos la exposición con ellos de la naturaleza peruana y al mismo tiempo un documental sobre el agua que está en la misma sala de manera itinerante. Termina y vuelve a reiniciar y pueden verlo de manera concreta. También permitirle al ciudadano conocer los avances en digitalización. Nosotros a inicio de año lanzamos un sistema de automatización de los procesos del Archivo Nacional, donde nosotros estamos empezando a digitalizar y poner disponible en línea para que el usuario pueda pedir sus copias autenticadas de documentos desde la comodidad de su casa. Aparte, es un proyecto que si bien van a poder verlo en el Archivo Nacional físicamente, lo estamos haciendo a nivel nacional en todas las regionales que se han abierto, donde cada uno, por ejemplo, los protocolos notariales que son las regionales que hemos abierto en Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos y que tenemos también aquí en Parque Lefebre, le brindan ese servicio al usuario para que esté más cerca de donde se generó el documento. Bueno, lo importante es, esto va a ser solo en el edificio de la Avenida Perú. En el edificio de la Avenida Perú. Y retomándolo en el edificio... Que me llamó la atención que tú me dijiste una vez, que la gente cree que eso es una iglesia. Sí, la gente se persignaba. La gente se persignaba cuando pasaba. Yo no se persignaba porque tal la lotería enfrente. Tal vez, pero si ganaban. Pero esa es parte de eso que queremos hacer, ese contacto con el ciudadano. Que hacia afuera se vea que esta buena institución, que es un archivo que está vivo, que le va a dar servicio. Y por ejemplo... Retomándolo, el documento de Simón Bolívar, es un documento que estaba en un museo en el interior. Fue traído por parte del Ministerio de Cultura para restaurarse en el laboratorio. Es una joya. Laboratorio que se inauguró en el año 2011 y que es único en la región. Donde hay procesos, donde tenemos personal calificado, en ese proceso de restauración de documentos, fotografías. Y que permitan rescatar esa historia. Rescatar los papeles que hablan de la verdadera historia de Panamá. Porque está también una carta de Victoriano Lorenzo pidiendo que le devuelvan su pistola. Así es. La tenemos en la sala Juan Antonio Susto, que es donde tenemos las vitrinas. Y vamos a tener a disposición parte de esta documentación histórica. Victoriano Lorenzo, esa es la que más buscan. Victoriano escribía al gobernador Fernando Durán que por favor le devolviera su arma. Le habían devuelto todo, sin embargo, su pistola no se la habían devuelto. Y yo creo que eso es parte de esa combinación entre lo moderno que tenemos hoy día y lo histórico. Que es un archivo que se proyecta hacia el futuro. A conservar lo que generamos hoy. Y eso es parte de esa visión que hay que cambiar ese chip. Así que bueno, ya saben entonces, aquellos amantes de la historia tienen un tour, uno de los edificios más bonitos de la ciudad. Y encima viendo documentos originales de la historia reciente y pasada de nuestro país. Así que ya saben desde qué hora. Desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, el día sábado. Así es. Gustavo Cerrut, director de los Archivos Nacionales. Gracias.